¡Ah! ¡Ora sí! ¿Ya todo ya? ¡Oreja! Estoy nervioso yo ¿Qué te parece Japón? Sí, a mí me gusta Japón porque hay bastantes japoneses ¡Oh, cállate la boca! ¿Qué te parece? La ciudad es más Sí Mucho calor, ¿no? Sí, sí, hace calor 22 grados Sí, yo también ¿Y qué tal la comida? ¿La comida de gusto? ¿Te gusta? A mí no No Más o menos, ¿no? Más o menos Yo me quedo con mi carapol y mi zapaseca en mi Perú ¡Aquí hora vendrán, ¿eh? ¿Las masajitas? ¡Ya deben estar por llegar! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene! ¡Ya lo oí! ¡Ahí son! ¡Ahí son! ¡Ay, gusto, papita! ¡Ya venga! ¡Hola! ¡Konichiwa! 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 ¡Bonichiwa! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué rico masaje! ¡Está rico como un caramelo y limón! Te perdúmete, orejas, y para mí no hay masaguita. Todas tus masaguitas están en riso. No hace masaje con la boca. Ya, 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 orejas, no te pases también. ¿Y cuánto me cobraría por un masaje con final feliz? Olonable caballelo, yo no hace el final, nosotros no hacemos final feliz, porque no sabemos que es final feliz, a que se le fieles a usted. ¿Cómo lo hace preguntar eso a la señorita? No, es que está mal, eso es feo. Sí, yo cuando estaba en México me hacían masaje con final feliz, me hacían masaje y me contaban un chiste, me reía, y final feliz. Chicas, chicas, es ola del etilano, por favor. Qué rica. Olonable caballelo, usamos el etilano. ¿Nos el etilamos la clusa? La clusa no. Vámonos. ¿Ya se va ya? Ya vámonos, no más. Señorita, un poquito. ¿Te gustó? Oye, ya se veía. Oye, ya se veía. Pero mira qué rico que está. Oye, la grandaza. Sí. ¿Te gusta el masaje? La chiquita. Pero qué rico masaje. Está rico masaje. Ahora sí, hermano, ya estamos haciendo mal partido. Puro, ay, qué rico. Chachos. Disculpe, caballero, amigo. ¿Qué? El camerino de peleadores de zumo está al frente. Uy, ¿qué pasa, compadre? Allá al frente, señor. No, no sé quién soy. Acá está la selección peruana. Chachos. Acá llegué, llegué, llegué. ¿Qué? ¿Qué tal? Paolo. ¿Paolo? Paolo, chachos. Paolo. Oye, yo no soy. No. Su capi. ¿Y esa panza, hermano? ¿Qué pasó? Uy, chachos. Sí, yo también te había desconocido. ¡No es Paolo, Paolo! Yo te había desconocido porque parecía un chancho castrado. Muchachos, chachos, escúchame, escúchame, escúchame. Lo que pasa es que tienen que entender, tienen que entender. ¿Dónde estoy jugando yo? Sí. En la Argentina. En la Argentina. Y en la Argentina se comen unos bifes, unos tomahawk, unos chorizos, unos, todos los mazos. Sí. No te preocupes, ¿ah? Sí. A ver, toque nomás, me pongo en forma. Mira cómo te queda tu polvo. Sí. ¿Qué pasa, compadre? Sí. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? No, 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 no. Escúchame, Paolo. Lo que pasa es que toda la gente está resentida porque tú dices que el fútbol peruano, que es nuestra liga, no tenemos el fútbol competitivo. Ya, perdón, ¿y qué? ¿Estoy mintiendo? ¿Estás mintiendo? Pero, hermano, no puedes hablar. No puedes hablar así, pero si yo juego un fútbol competitivo, juega un fútbol argentino. Usted juega uno de los equipos pichiruchis de acá. No, no, no. Te juro. Yo estaba jugando en Estados Unidos y en México también. Claro, pero ¿ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Acá. Ya, no es competitivo, compadre. Sí, pero antes estaba ya, Peña. Lo que pasa es que te han dicho que tú estás viejo. Ahí está. Ay, yo estoy viejo, compadre. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Escúchame, Paolo. Tranquilo, tranquilo. Yo soy que me gusta. Se ha achicado, compadre. Se ha achicado. Cuéntame. ¿Sabe por qué me ha achicado? ¿Por qué? Para cuidarte los dientes cuando se te caigan. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! Escúchame, te insulte. Escúchame. Tú sabes que siempre se te caen los dientes. Pero yo tú paro, te recojo, Peña. No le insultes porque, mira, él ha sido nuestro capitán, ¿sí o no? Sí, está bien, Peña. Claro. Y él es como el diablo. Pero escúchame. ¿Cómo el diablo? Como el diablo, porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. No, no, no. 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 Yo te voy a decir. Escúchame, Peña. La verdad, nuestro fútbol no es competitivo. Ya. Pero también es verdad que ya está recontra viejo también. La verdad. Sí o no, compadre. Claro, ya está viejo. ¿Qué pasa? Mira, yo. ¿Qué? Un día y medio. Sí. Y me pongo en forma, compadre. En forma de tinaja, ¿será? No, 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 compadre. Escúchame, Peña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene 39 ya y te falta uno para la mitad de 80, 40. Ya, compadre, ese es mi razón. La verdad que la cosa está brava. Oye. Oye, compadre. ¿Qué? Escúchame, mira, a ver. ¿Qué? ¿Ese que viene allá? El profesor Gareca. ¿Dónde? Allá, mirá. El profesor Gareca está en Argentina, compadre. Sí, ese es el profesor Gareca. El profesor Gareca viene porque yo digo, compadre, ¿qué va a ser el profesor Gareca? Sí, sí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Está teniendo visiones, no? Mira, sí, mira, mira, mira. Tuve la gota que te falla. Mira, sí, 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 para, ¿no? De viejo a mí. Es que va a venir a la Argentina. Vamos, bro, bro, mira, muchachos, muchachos. ¡Viejo, viejo, viejo! Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Qué lindo, profesor! ¿Cómo estás? ¡Papá, te queremos! ¡Un momentito! ¿Quién es la señora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mírenlo bien! ¡Sí, profe! ¡Que te mire bien! ¿Quién es? ¿Paolo? ¡Sí! ¡Él es Paolo, profesor! ¿Pero qué te pasó, Paolo? ¿Cómo es que me pasó, profe? ¿Pero cómo te has engordado, che? ¡No, fue de Argentina! Él cuando entró también, nosotros no sabíamos cómo estábamos acá en Japón y yo pensé que era Kung Fu Panda. ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, Paolo! ¡No, tranquilo! Yo pensé que ya te había jubilado, che. ¿Por qué? ¿Qué pasa, profe? Bueno, muchachos, no saben el gusto que me da verlo. A vos, a vos, a vos. Gracias, profe. A ti no. ¡Profe, díganme una cosita! ¿Y qué hacen por acá? Bueno, muchachos, les cuento. Ya, bueno, no sé si saben, pero ya no estoy en Vélez. ¡No! Sí, sí, yo le digo... Así que aproveché para hacerles una visita. Al menos entramos. Profe, no está en el Vélez, a pesar que el Vélez es un equipo competitivo, ¿no? Claro, no. No, estos equipos de acá... ¡Cánsate! ¡Para con eso, che! ¡Para de hincharme la boca! ¡Escúchame, Pe! ¿Y ahora qué va a hacer, profe? Ahora sí, güey. Bueno, en líneas generales, estoy buscando chamba. Estamos poniendo trabajo, eh. Así que, si saben algo de sus clubes, alguna chambita, pásenme la voz, porque estoy pateando cilindros con cemento. Claro, la verdad no la recomiendo, porque acá el fútbol no es competitivo. ¡Para! ¡Para! ¡Para con lo de competitivo! ¡Qué pesado! ¿Qué pesado? ¡Qué novedades me tienen alguna vez! Profe, no salgo. Una novedad espectacular. Ustedes que son chismosos. ¡Para donde le pide! ¡Para! ¿Qué pasa con Gianluca? ¡Está votado! ¡Está azotrado! ¡Pero votado! ¿Por qué, che? ¡Para, no, no! ¡Para! ¡Para, yo soy el capitán, compadre! ¡Ya se le prendieron al pobre Gianluca! ¿Qué les hizo a Gianluca? ¡Esperese, profe! Déjame explicarle. Lo que pasa es que Gianluca... ¡Ha subido en primera, mejor, a poquito! ¡Exacto! Sí, eso todos lo sabemos. Está bien. Ha hecho goles. Me parece perfecto. Una persona que siempre ha jugado un fútbol que no es competitivo. Ya, pero ya, pero sube a primera, que es un fútbol competitivo, obviamente. Una persona no está acostumbrada a eso y se le han subido los humos, profe. Pero no sean envidiosos. Ustedes no saben lo que jugar al estadio lleno. Él es un buen muchacho. Mira, solamente tienen que tenerle un poquito de paciencia. No, 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 no. No nos ayuda, profe, no nos mira tampoco. Imagínense que a mí no me vean. Cuando pasa no me vean. No te vean. No me vean. Se le ha subido los humos, es la verdad, profesor. ¿Eso es todo lo que quiere decir? Sí, ya. Pero ustedes tienen que... Pero déjenme que le explique, porque está que mira saca cachita con sus premios. Tres premios. El goleador, el mejor goleador, que ha ascendido a la Serie A. Y está sacando cachas nosotros. Ya, pero una pregunta les hago. No se lo merece. Sí, pero así no. No se lo merece. No metió los goles. No es el goleador de su equipo. Entonces déjenlo. Pero usted lo trajo, profe. Tiene que comprenderlo. Ya se le pasará. Mira. Y hablando del rey de Roma, y miren quién se asoma. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Ustedes son unos envidiosos, chismos. Profe, mucho gusto de verlo. Ahí está. ¿Cómo me saluda? ¿Cómo estás? Encantado de verlo. Qué gusto. ¿Cómo estás, muchachos? Muy bien, muy bien. Mira, déjame decirte algo. Sos un futbolista exitoso. Ten cuidado con la gente envidiosa. ¡No! Te felicito por todo lo que has conseguido, che. Muchísimas gracias, profe. Que lo que yo me propongo siempre, siempre lo he conseguido. ¿Ah, sí? Sí. A ver si me consigues trabajo que estoy pateando latas, ¿eh? Ahora que estás en un club de primera, a ver si me conseguís algo. Bueno, lo vamos a conversar. ¿Qué le parece? Vamos al café de la esquina. Vamos a conversarlo. Mira, yo hablo de todo, ¿eh? No solo entreno, sino preparo unas pisas y unos ravioles. ¡Ya nunca! Y no conoces el estupro. ¡Ya no saluda ya! ¿No nos has saludado a nadie? Al profesor nomás. No, no, al profesor nomás. Sí, no, no. No, no, al profesor nomás. Mira, mira, mira. Y eso que recién, recién. Para jugar en un fútbol competitivo, compadre. ¿Cómo ya en un fútbol competitivo? Y todo porque subieron al hombro. Porque pusieron que tan, tan, tan. Mira, fútbol, se acostumbraba en segundo a jugar con estadios vacíos. A jugar en partido. Imagínate. Pero ¿saben qué, compadre? Vamos a ser nosotros, siempre nos juntamos, nos unimos Y siempre logramos lo que queremos, compadre Vamos a hacerlo ¡Dale el hielo! ¡Dale el hielo! ¡Ya cerramos el hielo! ¡Vamos a que viene acá y nos la hablamos! ¡Se va a traumar, compadre! ¡Se traumó, compadre! ¡Yo sé! Llegó el momento del intercambio de camisetas Vamos a hacer como figuritas ¿De qué tienes tú? Hacemos intercambio de camisetas porque yo te doy y tú me das a mí Obviamente, yo tengo la de Pistolita Suárez ¡Pistola! ¿Te acuerdas? Se rompió el diente Y mordió la oreja ¡Ah! Mira, mira, mira acá, yo tengo Emapea ¡Emapea! ¡Esta quiero! ¿Qué tal? Mira la que tengo yo, mira, mira Mira, mira A ver, a ver ¡James! Cuando cumplió 18 años, un gol de tiro libre espectacular ¡No! Sí, pero mira, mira Yo tengo la selección de Chile de Vidal Cuando le hicieron su primer corte ¡Al corte pelo! ¡Claro, claro! Y yo tengo, mira, ve De Maradona Cuídalo, compadre, cuídalo ¡Por la mano de Dios! ¡Por la mano de Dios! ¡Está bien! ¡Cámbialo por dos, chico! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, muchachos! ¡Ahí está, está, está! ¡Ya comenzamos! ¡Cierra la, compadre! ¡Cámbiate! ¡Justo están cambiando la camisa! ¡Qué suerte! Muchachos, miren Yo justamente tengo de la cara La de Neymar La de México ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Opa! ¡Chachos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, pavuelos! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Concúse de baile! 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 ¡A ver, chachos! ¡Fueba, da! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ope, vivita! ¡Más o menos, señor! ¡Más o menos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cáles, cháles! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Cuando vea bailar a... Mira, yo cuando bailo hago coreografía con mis orejas. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, este está bueno! ¡Y cuando cante de paso, mira! ¡A ver, cante de paso! Muchacho, mira. Tiene que haberme bailado amigo. Para el choco. ¡Estás bailando! ¡Estás bailando! Vamos calentando, compadre. Calentando, calentando, calentando. Vamos, vamos, vamos. Suelta, suelta. Eso, eso. Chiquita, chiquita, chiquita. Vamos, vamos, vamos. Muchachos, muchachos, yo no le he hecho nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo? Profe. Tranquilo, muchacho. ¿Estás viendo lo que me están haciendo los muchachos? Ya me di cuenta. Te están haciendo la ley del hielo. ¿Es así o no? Tranquilo. Yo no le he hecho nada, profe. Tranquilo, Gianluca, mira. Nosotros le vamos a pasar mejor que ellos. Mira lo que viene ahí. Konnichiwa. Sayonara. Kochi, kochi, kochi. Sayonara. Vamos. Konnichiwa. Sayonara. Por fin estoy en mi lujo.